Bueno, hacía tiempo que no grababa estos vídeos, porque... no sé, no tengo ni idea de por qué dejé de grabarlos, porque a la gente le molaba y... ah, bueno, proyectos... supongo... La cosa es que no hice este vídeo de uniformes americanos y también es un poco cierto que es porque no me motiva muchísimo los uniformes americanos porque son bastante simples, así que este vídeo seguramente dure muy poquito. Vamos a comenzar hablando de los uniformes americanos. Al igual que la mayoría de uniformes, a excepción de los alemanes, que es bastante más, bueno, pues, clasista y cada... prácticamente cada rango tiene, pues, sus diferencias. En el americano es bastante diferente y es bastante, dominémoslo, como industrial. Esto quiere decir que todo base de uniforme es igualitario y cambian, pues, cositas específicas y vamos a verlo ahora mismo. Bueno, básicamente este sería el aspecto general de cualquier unidad americana, con algunas excepciones que luego veremos, pero básicamente es esto y consta de los siguientes puntos. Bueno, las siguientes prendas. Básicamente el casco es un M1, ¿vale? Como veréis aquí. Hay muchísimos tipos de M1 porque muchas nacionalidades luego optaron por este M1. Bueno, era muy buen casco, bastante ergonómico para la época, tenía un sotocasco y la olla y, bueno, pues, generalmente el americano era, pues, bueno, la insignia de estos soldados. Habían otros tipos de casco, como podía ser el que, bueno, pues, veríamos muchas veces parecido al británico, pero este sería el insignia y por el cual, y el más correcto que le han podido colocar a los americanos. Como curiosidad deciros una cosa, este que hay aquí atrás, ¿vale? Este que tengo detrás de mi cabeza es un M1 de la época de Vietnam, este estuvo en Vietnam. Y la diferencia entre un casco de la época post-segunda guerra mundial y otra de la época de la segunda guerra mundial es la junta, la soldadura que lleva en el casco. El casco lleva, pues, un denominado pipping que va alrededor, bueno, del borde, para que este no fuera cortante, y la soldadura de la segunda guerra mundial va en el frente, aquí, y el de la guerra de Vietnam, pues, iría en la parte trasera. Lo digo por si os compréis un casco que sepáis, pues, identificarlos. Ahí veríais esa soldadura, eso denominaría que es de, bueno, posterior a la segunda guerra mundial, y en la segunda guerra mundial lo llevaría en el frontal, justo ahí. Esto es, pues, un casco que me hice yo para poner ahí en una estantería. En guerrera sí que cambiaría un poquito, sobre todo con los paraqueristas, pero básicamente la unión de infantería, o sea, si los cuerpos de infantería llevarían este M41, que en el juego lleva y por lo tanto es correcto. Está bien llevado, no tiene mucho misterio. Aquí sí que hay un poco más de follón, lo que viene a ser la cartuchera, el arnés que llevan, que sería un pack 1928, tiene un nombre llamado Duck Boy o algo así. Pero básicamente el pack 1928, que es diferente al 1936 que llevan los paraqueristas, en 1928, aparte de llevar, bueno, pues, solía llevar chaleco de asalto metido, la pala 1928, las cartucheras de M1 Garan, etc. Se diferencia básicamente en el tipo de mochila que podría llevar alguien, o sea, que podría llevar el soldado, pero es bastante característico básicamente por el sistema de anclaje. Tiene varias denominaciones, pero yo creo que la correcta en 1928. En el caso del videojuego estaría bien, lo lleva bien. Únicamente que cuando se cambia el rol y llevas otra arma, como puede ser la carabina M1, deberían cambiar los pouches, o sea, las cartucheras, pero no lo hacen. Algo típico del juego. Ya sabéis que no refleja el arnés que llevan con el arma que llevan, que es un fallo, sí, porque yo creo que la organización de uniformes podría ser mejor a la hora de, bueno, pues debería poder cambiar cuando cambias de arma, pero es algo que no han contemplado y es un fallo, pero bueno, ahí está, como siempre, fallos en Hell in the Loop. Los pantalones, no voy a entrar mucho en ellos, se llaman HBT, que son unos pantalones de punto, no tiene más. Y luego las poleinas, 1938, que son bastante importantes. Las botas, habían dos tipos de bota, unas reforzadas y otras más normales. Habían de diferentes materiales, de cuero y también las habían de lo llamado suede, pero bueno, básicamente las poleinas eran unas poleinas de canvas. denominadas M38, que lo que hacía era, pues, meter el pantalón junto con la bota y permanecer la tela dentro de la bota y que no entrara, pues, mierda entre el pie y la bota y fuera molesto para el soldado. Como ya hemos visto en otros, bueno, en otros ejércitos, estas poleinas a veces eran vendas y otras veces eran cinta y otras veces estaban hechas en el mismo pantalón, pero bueno, en el caso de Estados Unidos, las M38, las poleinas, pues son así. Sí que distinguir un fallo y es que en esta imagen que veis hay un oficial. Este oficial debería llevar insignia de oficial o de infantería, en muchas denominaciones, en los cuellos, pero no los lleva. Lo ideal sería que si es un oficial llevase, bueno, pues si es un teniente llevase una franjita, si fuera capitán llevase las dos franjitas, etc. En uno lleva la infantería, en otro el rango, pero aquí, pues, no lo han puesto y es un fallo, pero bueno, tampoco hay que ponerle mucho. Cierto es que hay veces que se las quitaban porque era bastante molesto, deslumbraba, etc., pero no era lo usual y por lo tanto sí que lo veo un fallito. Luego, como vemos, este es el rol de ingeniero. Vemos que lleva en un lado la palapico, bueno, tiene otro nombre, pico no sé qué, creo que se llamaba palapico no sé cuánto. Eso lo lleva bien, la mayoneta. Y luego vemos que lleva una bandolera de M1 Garan, que esto es bastante... a ver. El modelo que aparece en pantalla no es el más usual. Normalmente la bandolera eran unos pouches que eran una cinta de dos caras y, bueno, pues ahí se metían los cartuchos de M1 Garan, que además no es que tú los tuvieras que meter, es que lo normal era que cuando te daban munición, la munición al abrirla estuviera llena de estas bandoleras ya metidas desde fábrica y no tuvieras tú que meterla y fuera más rápido. Pero lo cierto es que el diseño solía ser una cinta y no pues esa especie de tejido que han puesto en el videojuego, pero está correcto. Y además, en roles como el sniper americano podemos ver que lleva pues dos bandoleras. Y a mí me parece un poco excesivo poner dos bandoleras, además de la cantidad de clips que lleva en la cartuchera, en la cartuchera de M1 Garan. Pero bueno, a ver, entre que estamos mezclando peines de M1 Garan con peines de Springfield y tal, y la cantidad de munición que lleva a mí me parece excesivo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El uniforme de invierno, que ya sé que va, queréis que hable del uniforme de invierno de blanco, pero bueno, ahora eso hablaremos de ahí. Es muy correcto, ¿vale? Lleva el Milton, lleva un abrigo que era muy típico, muy caluroso, además con un aliciente de moda porque en los años 40 este abrigo, este corte de abrigo, era bastante usual también en los civiles porque era un corte que, bueno, quedaba bien. Y que pues nos hicieron diferentes tonalidades, diferentes colores, etcétera, etcétera. Y es correcto, ¿vale? Esto sería correcto. El uniforme de invierno, se habla mucho sobre el M43, que era pues, era una designación mal hecha sobre la chaqueta M41, pero que llevaba kilter, que es pues un rellenito, luego con el abrigo, pero bueno, básicamente lo más normal era que llevasen el M41 y encima el Milton y, bueno, algunos se ponían la bufanda braga, etcétera, para el invierno y no ese uniforme blanco, que, bueno, ahora hablaremos de ahí. Pero básicamente lo que es el abrigo está bien llevado, o sea, esto es muy correcto. O la... esta ropa de invierno sería la correcta. También vemos que hay unos roles... bueno, en la mayoría de roles tenéis la posibilidad de poneros el outfit de chaleco de asalto, que era este chaleco, se le llamaba tipo C, tipo C, que era un chaleco, bueno, pues que se podría abrochar y quitar con mucha facilidad y que te permitía pues llevar granadas y cargadores lo más cerca posible del cuerpo y que sería pues el padre de los chalecos tácticos de hoy en día. No es exclusivo americano, esto ya existía, pero básicamente es para que lo sepáis. De hecho, en Salvar a Salud a Ryan podríais ver que el Capitán Miller, cuando va a la escena de la radio, se quita el chaleco de asalto para dejarse lo mínimo y poder estar más cómodo. Pero esto era algo normal, se llevaba en la parte de atrás, en el pack 1928, se solía llevar ahí puesto, dobladete y hacía pues como una especie de almohadilla en la espalda. Llegamos a los paraquedistas, estaremos hablando del uniforme M42, aunque hay en algunos lados que se denomina como M43 y es porque hay mucha divisificación de guerreras, porque habían guerreras denominadas M43 que se les daba a los paraquedistas, pero en general lo que era el uniforme se consideraba M42 porque está diseñado para el año 42 y he puesto arriba los cascos que usualmente llevaban los paraquedistas, porque normalmente los paraquedistas se camuflaban mal dado que su actuación solía ser tras las líneas enemigas y por lo tanto tenían que romper esa forma humana o redonda del casco y era poniendo pues redes y cositas. Aparte, bueno, pues en operaciones llevaban aquí el push de vendaje y de morfina para que fuera más rápido para el médico poder quitarlo o encontrarlo. Otras veces lo llevaban, como habéis visto, incluso ahí se ve la parte baja de la cartuchera 1928, que tampoco sé por qué la tiene estos paraquedistas porque no la llevaban. Era, bueno, pues esa bolsita que cuelga desde la cartuchera, que eso es el pack de primeros auxilios donde solían ir vendajes, morfina y alguna cosa más. Lo incorrecto, como digo, sería el pack 1928, esas cartucheras, porque básicamente ellos llevaban el 36, el M36, que era una cartuchera que solía ir más preparada para llevar pushes distintos e intercambiables como podía ser de la M1 Carabina o de la Thompson o de la M3 y es que normalmente los paraquedistas sí llevaban M1 Garand, pero lo normal era que les diesen armas que se pudieran, bueno, pues fueran más simples de transportar, más ligeras, sus fusiles, etcétera, y entonces no era normal que llevasen esas cartucheras de M1, lo más normal era que llevaran las cartucheras de M36, pero aquí se las han colocado y ya está. Y las botas son correctas, no llevaban polainas, las botas que llevaban los paraquedistas estaban reforzadas, tenían además punta reforzada, eran de cuero, no eran de suede, y entonces, bueno, pues ahí han hecho algo bien y algo mal a su vez, pero bueno, es lo normal en Hello Luz. Otra prenda que encontraremos, que en este caso sería el comandante, el primer outfit del comandante y también de los tanquistas, que ahora lo veremos, es precisamente esta chaqueta. La denominación de la chaqueta sería uniforme de tanque de invierno, o sea, chaqueta tanque invierno, pero lo cierto es que, bueno, muchos oficiales se hacían con ellas porque eran cómodas, eran como una bomber, eran, bueno, bastante calurosas, además había otro tipo de esta chaqueta que llevaba, bueno, pues borrego por dentro, borrego en el cuello, que se utilizaba bastante en aviación, luego se cambiaron y se pusieron las chaquetas de cuero, pero por la primavera permanecían estas. Entonces, bueno, pues esto es otro puntito a favor, porque esto aquí sí que se lo han currado bastante bien, pero en este caso en comandancia seguirían faltando las insignias. Este sería el de oficial de tanquista o también lo lleva a tripulación de tanquista, es, bueno, pues una, como digo, esa chaqueta de tanque que era bastante popular, bueno, pues porque quedaba guay, entonces era pues una prenda de chulo y que, bueno, pues se la han colocado aparte de esa chichonera. El casco chichonera, que se llama M38, era un casco que protegía los oídos de la cantidad de sonido que había dentro de un tanque y además, bueno, pues el casco era el denominado chichonera, que era pues un tipo de casco que se utilizaba prácticamente ya en todo el mundo para las tripulaciones que iban dentro de barcos submarinos y tanques que básicamente te protegía de los golpes que tú mismo te podías dar con el aparato. Para tanquista también tendríamos, bueno, pues ese mono que prácticamente es un mono y de hecho se llama mono de invierno, parece que no tiene sentido, pero es un mono que se ponía por encima de la ropa de invierno y lo que hacía era pues que no se te manchase la ropa de invierno, aunque bueno, esto era bastante así, así. Lleva una camisa de algodón HBT y lleva pues la chichonera M38 que ya hemos comentado anteriormente, o sea, este está muy correcto. Uno de esos uniformes que dieron con, bueno, esos sacaperras de los parches, bueno, parches, los DLCs de uniformes, sería este. Este está bien porque es, bueno, pues el uniforme Pathfinder, que no deja de ser un uniforme de paraquedista, pero bueno, que se manchaban con pintura y con sprites y cosas para que, bueno, pues rompiese el color plano del uniforme y fueran aún más camuflados, se podría decir que es el padre de los camuflajes modernos y básicamente, pues la diferencia es exactamente el mismo M42 paraquedista americano, solo que con esas manchas. El Pathfinder lo que hacía era, básicamente, se ocupaban de saltar antes que los que iban a saltar pues para poner balizas de señalización, localizar, etc. Aunque esto, quien mejor te lo puede explicar, es Blagarchan de la 129, que es, básicamente, pues hace a veces de Pathfinder en las recreaciones y es un crack. Bueno, que aquí tendríamos en el lado, aquí, no, aquí, tendríamos a Blagarchan, que está, bueno, pues esto fue un regalo que nos hizo, que me hizo muchísima ilusión, y está ahí, pues en una recreación de Pathfinder con la radio, antena, etc., vestido como tal y con, bueno, pues un papel que se llevó impresa, el logo de la 129, que me hizo muchísima ilusión esta foto. Pues si tenéis, si queréis saber más curiosidades sobre uniformes americanos, o sea, lo más mínimo, seguramente, hasta la cosa que menos os podéis imaginar sobre algo que haya que saber sobre uniformes americanos, podéis hablar con Blagarchan o con Wolverine. Y si queréis cosas sobre uniformes alemanes, Mikeko, o sea, ellos son expertos en ello. Por cierto, yo no aconsejo gastaros el dinero en uniformes de DLC, porque son una mierda. Bueno, en esos DLCs también se puede comprar este uniforme de comandante americano, que básicamente lo que lleva es la guerrera M37, que era una guerrera, bueno, pues, de bolsillos cuadrados cortados al 10 y poquito más. O sea, no tiene ningún sentido porque además no lleva ningún tipo de insignia, así que yo lo veo un poco sin sentido. Lleva un cinturón de ajuste, vemos unos pouches de carabina M1, lleva una pistolera de cuero, creo que es un... bueno, es tirar el dinero, para mí es tirar el dinero. Esto también sería un uniforme que llegaba en un DLC, estaríamos hablando del uniforme de... bueno, pues, tropical. Esto en el Pacífico tendría sentido, aquí no tiene ningún sentido, pero lo han hecho y ya está, ahí lo tenéis. Y por último, tendríamos este uniforme americano de invierno, totalmente inventado. Esto no tiene sentido alguno. Esto lo que han hecho literalmente es coger la ropa de verano y pintarla de blanco, literalmente. Entonces, esto no existe, esto es una fantasía. Esto es patético. Y ahora, como siempre hacemos y hacíamos, vamos a meternos en el juego a ver alguna cosilla más así, más de cerca. Bueno, y vamos a hablar de los uniformes, etcétera. Vamos a mirarlos así por aquí, para que veamos los fallidos que tienen. Como comandante, tanto en la primera como en la segunda opción, no llevan insignias de comandancia, lo cual es un fallo. Lleva un pouch aquí en la cintura, en el ceñidor, lleva un pouch de primeros auxilios y además lleva de carabina M1. Yo lo veo un fallo, pero bueno. En fusilero, pues bueno, en su variante estaría bastante correcto. En asalto, lleva algo muy bueno y es que lleva los pouch con cargadores de Thompson, lo cual está muy bien. Y lleva chaleco de asalto, está muy bien. Esto de que lleve los trousers fuera de las botas, así así, pero bueno, pasable. Luego tendríamos en el fusilero automático, sí que veo bastantes fallos, ¿vale? Para empezar, lleva los pouch del M1 Garand y lleva una bar. No tiene sentido porque además no lleva ningún pouch, o sea, no lleva ninguna bolsa de cargadores de bar que son exclusivos. Era pues como una especie de bandolera y habían unos pouch también para el ceñidor, pero no lleva ni la bandolera ni el ceñidor. Así que bueno, lo veo un poco sin sentido. En el médico también las cosas correctas, lleva sus bandoleras con lo necesario de material médico, pero lo de la cruz verde a mí me rechina un poco. Es cierto que habían bastantes, bueno, pues, brazaletes así, pero lo normal es que llevaran un brazalete rojo. Y la verdad es que le puse el casco blanco, pero la cosa es que este casco blanco también debería llevar una insignia, o como mínimo, que fuera el M1 estándar con un círculo blanco y una cruz roja. O otro brazalete puesto por debajo de la red o ceñido entre el sotocasco y el casco. Pero bueno, eso lo han puesto aquí y ya está. En el apoyo también todo correcto, no hay problema alguno, ahora hablaremos de los cascos. En el ametrallador han quedado ponerle esa cinta de munición en el cuello, lo cual era bastante, pues, un poco Rambo. Lleva el ceñidor con cargadores de M1 Garand, tampoco tiene mucho sentido, puesto que no lleva la reserva, no lleva la reserva del M1 Garand. Pero sí le han puesto un detallito que a mí me parece bastante guay, y es que las balas están con las puntas para afuera, que es algo de agradecer, porque en las películas lo ponen con las puntas para adentro y se las ponían para afuera precisamente porque se desgrababan. Aunque parezca que no, una bala la punta pincha. En el antitanque han puesto varias cosas para mí un poco locas. Para empezar, lleva una bandolera de M1 Garand, lleva además los pods del M1 Garand, me sobran clips, y bueno, pues lleva ahí las reservas de pepos. Entonces, todo estaría correcto, no sé por qué le he puesto el uniforme de parquidista, pero bueno, este sería el correcto. En ingenieros, bueno, le he puesto el casco de ingenieros, lleva escopeta, pero sin embargo lleva más cargadores de M1 Garand que otra cosa. Eso es un fallo, lleva aquí las cizallas, el pico pala, este está bastante correcto, la verdad, pero le sobra munición de M1 Garand. Como os he dicho, el tanquista ahí con su parche, la armonizada, muy bien, todo, este estaría correcto. Bueno, lleva dos pistolas, por lo visto, porque lleva la cartuchera, una adentro y otra en la mano. En tripulante, bueno, vemos además que tiene aquí una variante con la pistola, con la pistolera en el pecho, que sí, pero lo solían llevar más los comandantes que los tripulantes. Aquí hemos visto el mecánico, y aquí pues lleva esta opción que lleva en la espalda, bueno, pues cosillas. Sobre el loteador, bueno, lo más correcto es que fuera igual que un oficial, que también es cierto, no tengo mucho que decir. Y sobre el sniper en sí, pues también me parece que llevar tanta bandolera y tanta munición me parece un poco excesivo, pero es correcto. Y ahora vamos a ver sobre los cascos, el M1 estándar. Vamos a ver, aquí hay un fallo. Los M1 estándar solían llevar, cuando iban al campo de batalla, llevaban una especie de... Algo parecido al Cemerid, que era pues como una pintura que llevaba trocitos de corcho, trocitos de material, que lo que hacía era hacer que el casco no brillara. En este caso no lo lleva, y es un fallo. Luego, en el de pintura invernal, lo más normal era que llevasen una tela blanca que cogían por ahí, la metieran entre la olla y el sotocasco, se enganchara bien, y no lo pintaran. Pero, bueno, ahí está. Casco de segundo de Ranger, correcto. Primer batallón de Ranger, me parece un poco grande de más el símbolo. Quinto de Ranger es igual que el segundo de Ranger, pero con un 5. Luego tendríamos el M1 con Red, también bien. El M1 táctico a rayas del día D. Yo supongo que esto tiene una base histórica y existirá, pero para mí meterlo es una cagada. Pero bueno, luego tendríamos el M1 con Red y Maya. El M1 del día D de la Marina de Estados Unidos. Creo que el símbolo es excesivamente grande. Luego, pues, la pariente con la bolsa médica y con el M1 de asalto. Pero creo recordar que me corrijan en los comentarios que la designación de llevar la bolsa en la frente fue para la operación Market Garden. Creo que fue específicamente para ella. Pero por lo visto, pues, también se harían en otros escenarios. La gorra de Jeep, que también la llevaban los mecánicos, los tripulantes de tanque. El A4 de tanquista, aunque bueno, también tengo que deciros que esto es correcto llevarlo también en esta infantería porque había muchísimo, bueno, intercambio de cosas. Esta sería la correcta del invernal, que sería un casco que lleva tela entre la olla y el otro casco, como antes he dicho. El otro, pues, alguno lo pintaría de blanco, pero a mí me chirría un poquito. Luego tenemos el Tropical, no pinta nada en este juego porque no hay escenarios tropicales. Luego el de la 29 División, que es esa especie de símbolo de Yin-Yang en la frente. Y luego este, que es el A, bueno, el de la 506, que lleva en el lateral el trégor. Estaría bien, ¿vale? Estaría todo bien dentro de lo que cabe. Muchísimos fallitos respecto a escenarios y detallitos de insignias y demás. Pero bueno, es quizás el uniforme que menos fallos tiene dentro de lo que cabe históricamente. Pero como digo, esto es solo, pues, ver si lo que han hecho, casa medianamente con la realidad. Del 0 al 10, quizás un 7 se le podría dar. Pero ya os digo, hay todos los uniformes, tanto americanos, como alemanes, rusos, etc. Tienen muchísimo intringulis, muchísima investigación y esto solamente, pues, algo así muy general. Pero ya os digo, os invito a que le preguntéis a Blagarkin y a Wolverine y a Mikeko si queréis saber sobre uniformes. Los 3 de la 129. Y muchísimas gracias por ver este vídeo. Próximamente empezarán a llegar otras cosas como tanquecitos. Vamos a hablar sobre tanquecitos del juego. Y bueno, pues si están bien llevados, si están bien diseñados, si en el juego tienen el protagonismo que tendrían que tener, etc. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias chicos y si os mola todo esto, pues os suscribís. Gracias.